Sobrepasó las expectativas de sus organizadores, el gobierno y la Cámara de Comercio de Cuba. 72 estanes, 15 delegaciones foráneas, 7 empresas mixtas y 2 extranjeras, 10 países. La primera Feria Internacional de Cienfuegos Exposur 2023 en septiembre pasado concertó unos 140 negocios, pero su verdadero reto comenzó cuando cerró sus puertas. Ya se han firmado, ya se han intencionado y se han materializado 5 proyectos de inversión extranjera, fundamentalmente con países del Caribe y de Europa. Estamos tratando de insertarnos en el comercio exterior con los países del Caribe. Hoy Cienfuegos tiene más de 15 organismos que tributan a la exportación, con más de 62 entre bienes, productos y servicios exportables, pero tenemos mayor representación de estos en Europa. Pero el Caribe, que es un área tan noble, que tenemos tan cerca, que existen muchos acuerdos comerciales que favorecen el comercio entre los países del Caribe, eso aún no se está explotando. Entonces eso fue uno de los objetivos de la Feria en los cuales se está trabajando. Tras la cita comenzaron visitas de representantes de firmas, intercambios de información sobre potencialidades instaladas, requerimientos de inversiones, materias primas, insumos, seguidos directamente desde el gobierno provincial. También derivados de Exposur 2023, se han logrado encadenamientos con el sector privado y la empresa estatal socialista. Se han materializado proyectos con empresas privadas. Existe también la intención de cubanos residentes en el exterior con interés de invertir en la provincia. Hoy hay varias intenciones en los temas relacionados con la producción de alimentos, con la incorporación de mini industrias para el procesamiento de frutas, para el procesamiento de vegetales. Revitalizar las operaciones portuarias, es decir, con navieras desde aquí de Cienfuegos, aprovechando esas mismas potencialidades que tiene la provincia, un puerto, un aeropuerto. Firma de convenios en Cementos Cienfuegos S.A., que ya realizó su primera exportación, incurso a negociaciones para invertir en materia prima y exportar fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio, aprovechando los nexos de Cuba con el mecanismo del área El Caricón. Estamos en el camino, en el camino de diversificar mercados internacionales, lograr añadirle valor agregado hoy a nuestros productos exportables para que sean más competitivos. Y Exposur 2023 marcó, marcó el camino. Y poder hacer una feria 2025 con más participación, con más interés, sobre todo de todo el entramado empresarial estatal y no estatal, en participar porque vean en Exposur una oportunidad para demostrar y potenciar que sí se puede hacer mucho más por Cienfuegos y por Cuba. Pasos para alentar la participación del capital extranjero, comercio y exportaciones, acceder a modernas tecnologías y encadenamientos entre los sectores público y privado con el propósito de revitalizar la planta productiva del territorio y elevar la calidad de vida de los Cienfuegueros. Ismari Barcia, Notisur.